Hola a todos, como parte de la celebración del Día del Estudiante, hemos tomado un poco lo que es la temática medioambiental y expresar algunas situaciones por medio de infografías. A continuación presentamos un pequeño fragmento de concientización para lo que es el cuido del agua y todo lo que son los recursos hídricos. En el caso tenemos que la contaminación del agua y sus causas. Tenemos acá un par de reflexiones. La primera de ellas es proteger el vital líquido es garantizar la vida para nuestros hijos y sale como referencia lo que es el río Lempa. Todos sabemos que el río Lempa es uno de los ríos más importantes del Salvador, más bien embargo es uno de los ríos que se ha descuidado a lo largo de todo este tiempo. Asimismo, resaltar las maravillas que embellecen nuestro país. Sabemos que los recursos hídricos como los ríos y lagos son recursos que muchos países poseen, más sin embargo depende de nosotros como país, como ciudadanos, cuidar lo que son este tipo de recursos, ya que son base fundamental para la subsistencia de mucha biodiversidad en la naturaleza, así como nuestra propia supervivencia para lo que es el consumo del agua. Y aquí tenemos como por ejemplo el río Huascorán y el río Paz. Podemos mencionar entonces lo que son las causas contaminantes en el agua. La más fuerte de ellas, digamos a criterio propio, es mencionar el desarrollo industrial. Si bien el desarrollo industrial es uno de los mayores impulsadores a nivel nacional, ya que de ahí se mantiene lo que es la economía, el comercio y también lo que es el producto interno bruto, no hay que dejar de lado que al llevar a cabo todo este tipo de producción, estamos maltratando lo que es el recurso hídrico, ya que tomamos los que son los desechos y los vertemos en el río sin siquiera llevar a cabo lo que es algún tipo de tratamiento de purificación. Entonces el primero de los contaminantes en el agua puede ser el desarrollo industrial. Y entre ellos podemos mencionar que van lo que son los metales pesados, plomo, incluso mercurio, etc. No menos importante lo que es también mencionar lo que son las actividades antropogénicas. Todos sabemos que nosotros, la humanidad en sí y todos los ciudadanos, necesitan llevar a cabo lo que es su limpieza en el cuerpo y lo que es el aseo personal. Es ahí donde entran lo que son las actividades antropogénicas, como lo es bañarse e incluso lavar la ropa. Todos estos químicos que se utilizan para el aseo personal y para el aseo de la ropa, trastes, etc. Llevan a un punto en el cual terminan lo que son en ríos y lagos. De esta forma estamos contaminando el agua inconscientemente. Otro de los factores que son contaminantes en el agua son los desechos plásticos en el agua. Plásticos y de cualquier otro tipo, como por ejemplo metal, latas, incluso pueden ser papel. En otros casos se menciona lo que es la contaminación biológica, en la cual existen los rastros en los cuales se llevan a cabo ejecuciones de animales para el comercio de carnes. Y la sangre y vísceras terminan en ríos que terminan contaminando y llevando una cantidad bastante fuerte de bastantes bacterias y algunos otros organismos que pueden ser dañinos para el ser humano. Entonces es de tomar en cuenta que todas estas actividades, que todas estas causas deben de reducirse lo más posible si no queremos perder lo que son nuestros recursos hídricos. Les agradezco por su atención. Que tengan un buen día.